Me refieres, papi. ¿Y qué fue lo que pasó en esas acusaciones? No, es simplemente yo quiero que la prima mía venga aquí a recibir gueto, porque yo a ella no le he hecho nada, pues tú me entiendes. Supuestamente tú en compañía de cama larga la asaltaste, le quitaste más de 12 mil pesos. No, eso es embuste, eso es embuste. ¿Eso es mentira? Sí, eso es embuste. Yo lo garantizo que eso es mentira. Yo a ella no le cogí cuartos ni nada de nada. ¿Y qué es de cierto? ¿Que fue con un cuchillo que le amenazaron? No, tampoco. Todo eso es embuste. ¿Cómo se llama tu hermano? ¿Marleje? Marileje, sí, de eso. ¿Pero qué pasó? ¿Y por qué te acusa aquí entonces? No, pues que ella... Vemos tirada la discusióncita y... Entonces, ¿cómo que tú dices? ¿Ustedes le han venido? No, no, que ella y yo siempre nos llevamos bien. Pues esa prima mía me ama y yo la amo a ella, viejo. Yo nunca me he tenido problemas con ella, con Marileje, ¿usted me entiende? Y yo quiero que ella venga para que resuelva esto, porque yo estoy tranquilo con mi familia y mi hijo, ¿usted me entiende? Ella lo sabe muy bien. ¿Usted me entiende? Que a mí no me hagas este daño, nada, que yo no estoy en calle, ni estoy robando ni de nada. ¿Qué tú estás haciendo en la actualidad? Y todo el mundo lo sabe. ¿Qué tú estás haciendo en la actualidad? Trabajando en valentería, mi hermano. ¿Por qué la prima tía te hace esto? ¿Eh? ¿Por qué la prima tía? No sé, ¿por qué me lo está haciendo? Ella me dijo a mí que ella no llevaba nada conmigo y ahora ella y esta gente me amarran en mi casa, viejo. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo se llama la prima tía? Marileje. ¿El inocente entonces, según tú? Yo soy inocente, mi hermano. ¿A el nombre tuyo? La mon Francisco de Jesús, lo prueba donde quiera, que soy inocente.